El entorno musical cubano dominado por formatos orquestales como las jazz band y las charangas fue testigo de un experimento Una agrupación charanguera incorporó a su quehacer instrumentos propios de las bandas de rock para ejecutar música popular bailable Se asistió entonces según los especialistas al nacimiento del songo Un estilo musical con el que se identificaría a una orquesta de culto Los Bamban Busqué la soledad junto al mar Me fui a vivir No sé Cuando llegué No sé 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 Yo creo que siempre emociona saber que en este callejón que está en pleno corazón de La Habana Aquí fue donde Bamban comenzó su historia Cuando esto sucedió yo tenía dos años Siempre tuve la oportunidad que mi padre me llevara desde niño a todos los conciertos Ver a Changuito A Pupi A Gerardito A Orlando A Tosco Que vivió en mi casa Cuando yo tenía siete años Y Tenía la posibilidad de haber compartido cada etapa Cada década de Bamban Y después pertenecer a este proyecto Que mi padre creó Desde Desde esta fecha El 4 de diciembre del año 69 Me vienen muy lindos recuerdos Y Y nada Hay que seguir luchando Para que Bamban se mantenga Porque De verdad que esa es la orquesta Insigne La orquesta como dice aquí Estelar De nuestra patria Felicidades a los Bamban Y a Juan Fomé ¡Viva! ¡Viva! A partir de ahora salimos en caravana En homenaje a la orquesta Bamban La orquesta de todos los cubanos Todo el que se quiera sumar Que se sume en bicicleta En carro En guagua En lo que sea Es una caravana por las esterias principales Caravana en homenaje a la orquesta Bamban ¡Viva! Súmate A la reactividad Muévete Muévete Deja bien pero dejaste llegar Muévete Muévete Dale Ponte el corazón Es una orquesta que me gusta porque representa la vida del cubano, representa las costumbres del cubano. Vengo desde que tengo uso de razón bailando con la orquesta. Bueno, yo escuché a Bambam desde el año 70. ¿El año 70? Claro, que venía bajando la loma y andando. La primera vez que yo salí sola precisamente fue aquí en el corazón de la rampa donde empezaba a tocar una orquesta que nadie sabía quién era. Por supuesto, eran los Bambam. Y ahí estaba yo. Claro, posteriormente, al llegar a la casa tarde, un mes de verdad, de castigo, por ir tarde a la casa. Pero bueno, eso no tiene importancia. Pasó el mes, salí de nuevo, adivinen, Bambam, segundo concierto. Y ahí, ¿quién estaba? La Bambamera de Playa. A ver, si no les moleste, déjame un fuerte aplauso al Maestro Juan, forma él donde quiera que esté. Aplauso al Maestro Juan. Ese que está ahí es el culpable de todo. Pero bueno, caballero, mejor manera que recordar lo que con música y esto dice así. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! No se diga nada más feliz, bailar así sin parar, o no es de sufrir. No se diga nada más feliz, cantar así sin parar, quiero verte feliz. Estamos en un homenaje a la orquesta BAM BAM por las calles de La Habana, celebrando todos los años que ha acompañado a los cubanos con su música. Eso fue una aventura que corrimos en la época del año 68 para 69, estando en la orquesta Reve, que llegue a formar con sus nuevas inquietudes musicales y nosotros nos sumamos a él sin inquietud. Nosotros salimos en Pai 23, el 4 de diciembre, el día de Changú. Iniciamos otro camino con otro proyecto que era muy nuevo, una novedad dentro de la música popular bailable. Blas Ewe, el hermano de Richard, el batería en aquel entonces de BAM BAM. Él hacía el movimiento, pero ese movimiento yo lo veía al revés y seguí mi línea. El songo como songo es lo que hizo Formel, que la batería hacía un golpe escrito por Formel. Es el songo, ese es el golpe de la batería. El piano hacía... Era como si fuera bataco en el movimiento. Los violines hacían como metales. El songo es una fusión, un tipo de mezcla de fusión entre muchos referentes genéricos y estilísticos que toman en consideración lo que estaba permeando, por supuesto, y conformando el ADN musical de Juan en cada etapa, en cada época. De manera que el songo específicamente ha ido mutando de acuerdo a las décadas. En los años 70 se permeaba muchísimo, no solamente el song como género de base, por supuesto, en algún que otro momento de la rumba, sino que tomaba en cuenta con mucha fuerza elementos del beat, del pop, del rock. Elementos que provenían igualmente de la sonoridad de los cuartetos vocales que estaban muy de moda en esa etapa. El songo no hubiera sido posible sin Formel, pero tampoco hubiera sido posible sin Changuito y no hubiera sido posible sin Puggy. Bambán, con la introducción de la flauta, tocando de una forma diferente a como tocaban todos los flautistas de Cuba en todas las orquestas típicas, fue una cosa también que le dio un toque especial a la orquesta de los Bambán, a la orquesta que era renovadora, a la orquesta que era con las improvisaciones de la flauta. Y ahí están las grabaciones donde no tiene nada que ver la forma donde se utiliza la flauta en la orquesta de los Bambán como las demás orquestas en Cuba. Orlando, que era mi compañero de alma, tocaba su estilo viejo y yo tocaba el estilo moderno de la flauta. Así que a los filósofos y a los científicos que no se nos olvide de eso, que fue muy importante para determinar un sonido específico de la orquesta de los Bambán en cuanto a morfología se requiere. Lo que se hizo en esa época tuvo un valor y tiene un valor muy grande y Bambán va a continuar siendo Bambán, yo creo que por muchos años, ¿por qué? Porque así él lo pensó y lo que él pensaba se realizaba. ¿A qué tú crees que se debe al éxito de los Bambán? Yo creo que lo más importante es la comunicación que hemos establecido con el bailador. Esa comunicación que hemos establecido con ellos, viendo qué es lo que en definitiva ellos necesitan, yo creo que ha sido el éxito de los Bambán. Si no sabes querer, ¿pa' qué? Va a ponerte a correr después. Te juro que en mí no te puedes quedar, yo siempre me he respetado. Si no sabes querer, ¿pa' qué? Va a ponerte a correr después. Se acabó, se acabó. Tú no tienes sentimientos. Se acabó, se acabó. Ni tiempo en tu corazón. Tuve la oportunidad, creciendo, de ver a mi padre componer, hacer los arreglos musicales, de la época del 70, del 80, del 90, bueno, hasta los últimos días donde él estuvo escribiendo. Le había medido esa posibilidad y creo que la influencia es lógica que esté en el ser humano cuando es lo que tú estás escuchando. Tuve la oportunidad de visitar los estudios de grabación, los ensayos, como se montaban las canciones, después que se grababa la mezcla, se escuchaba en mi casa el disco. Muchos músicos en aquella época no tenían la oportunidad de tener un toca disco y en mi casa estaba y se hacía una reunión con los músicos donde se hacía la escucha del disco en vinilo. Y bueno, los conciertos en vivo también. Y creo que de eso me alimenté bastante hasta empezar en una escuela de arte donde empecé a entender qué cosa es lo que mi padre hacía con la armonía, con la melodía, porque era tan exclusivo lo que él hacía en comparación con otros compositores, con otros arreglistas. Que si sale o si no sale, la cosa de aprendizaje, la cosa de aprendizaje, coge el ritmo con la clave. Que si sale o si no sale, la cosa de aprendizaje, que si sale o si no sale, yo lo aprendo con... ¡Corta! Corta, fíjate, Perrito, la onda es buscarle el sentido específico a lo que está queriendo decir el número. No es un lenguaje como el bailador. Fomé siempre tenía una visión clara en lo que quería. Él vino con ese ángel, vino con esa... con esa cosa que... No hay quien lo pueda borrar en eso, porque cuando decía, este es el tema, cuando... Te voy a ir un poquito más para atrás. Cuando fue el cansado, empezamos a montar ese tema. Y a todos los que te le caían mal. Fomé con qué... Fomé cansado, pim, pim. Que estábamos con otra cosa, óigame. Eso fue uno de los temas más radiados y más oídos de los bambán en toda Cuba, donde quiera. Eso era tremendo. ¡Baila! 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 Yo he tenido la suerte de darme bien con todos los cantantes que han estado aquí con la orquesta. Porque ese ha sido mi forma de ser. Todos los que han pasado por el bambán han tenido su espacio donde han hecho su trabajo. Y para mí merecen ser reconocidos igualmente que lo que me han reconocido a mí. Así que siempre voy a destacar a uno, que siempre yo lo digo. Maedito Rivera, de los que yo he trabajado con ellos. Yo creo que es el cimero en esas cosas, que te lo digo honestamente, tan fuerte serio. Nosotros vinimos a reforzar a Pedro Calvo con su cantidad de años que llevaba, llevando ese peso de la orquesta de los bambán encima. Dale con el corazón, muévete, muévete. Hay una canción como Anda, ven y muévete, en la que Pedrito lo que está haciendo es un rock por la potencia y por el ataque de su interpretación. Si tú quieres movimiento regular, mírame, mírame. Dale con el corazón, muévete, muévete. No, 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 no me van a cambiar, porque está en la larga siempre voy a gozar. En la música cubana hay, antes de formar y después de formar, es un sonido que empieza a tomar cuerpo. Un sonido que, es un sonido, es un laboratorio. Mamán viene, para mí, Mamán fue un laboratorio desde su inicio. Lo esencial de la diferencia de la música de nosotros a la salsa o a lo que tocan otros grupos cubanos de música bailable, está en el ritmo que hacemos de las congas, que es muy importante, es diferente totalmente, en el movimiento del bajo, por la creatividad de que el bajo canta, como ejemplo, la candela, la sandunguera, sientes que el bajo hace como una melodía. Y entonces, eso fue un sello que mi padre también introdujo en la música cubana. Formel fue un hombre que siempre trató de estar atemperándose, a pesar de ser un hombre muy adelantado, pero se atemperándose a los tiempos en que le toca vivir, o sea, absorbiendo estéticas, asumiendo necesidades musicales determinadas, modas, modas en el buen sentido, por supuesto, imponiendo otras. La orquesta necesitaba fortalecer el registro central, porque teníamos la flauta y los violines, y hacía falta fortalecer el registro central, y entonces es que surge la idea de incluir los trombones. Ya entonces nos salimos de lo que es la orquesta típica y pasamos a ser como un grupo, como un grupo que sin identificación dentro del panorama de los formatos, porque tenía batería, tres trombones, los violines, la flauta, que todavía se mantiene todos esos instrumentos. No creo que el público, un primer momento, entendiera aquel cambio que ya era radical, pero poco a poco, es decir, él no renunció, porque aquel impacto no hubiera sido bien entendido. Yo creo que demuestra también la vehemencia, el optimismo de Juan Formel, porque él apostó a ese cambio e impuso aquel sonido y logró que la gente lo entendiera. Yo creo que fue muy importante el asunto. Formel también estuvo atento a eso, de que no solamente era complacer al público bailador, sino también instruirlo, sensibilizarlo, que es más importante todavía. Muy temprano, mil escuelas, mil escuelas, mil escuelas y a los dos consiguió crecer. Caminé en las calles de mi barrio, me senté en el parque donde te empecé a querer. Caminé en las calles de mi barrio, me senté en el parque donde te empecé a querer. Caminé en las calles de mi barrio, me senté en el parque donde te empecé a querer. Caminé en la década de los 80, asistimos entonces a un son con mucho más asentado, mucho más permeado de nuestras raíces, de nuestras esencias. Hay mucha más presencia del son específicamente como género de base, interviene la rumba y el merengue en una concreción muy particular que ellos también denominaron de manera como criterio hémico merenzongo, que aludía precisamente a esta fusión entre estos dos referentes genéricos. Después de Bambam, el bailable cubano cambia, la forma de hacer música bailable en Cuba cambió, esa es mi opinión. Yo creo que Fomay, aparte de ser un cronista de su tiempo, cronista de todos los tiempos de nuestro país, de los 60 hacia acá, Fomay es un hombre que revoluciona la forma de bailar, la forma de hacer bailable en Cuba. Bueno, lo que he enseñado por la Areja, que fue la columna que yo tuve por 29 años y 9 meses en Juventud Reverde, en más de una ocasión hablé de los Bambam y hice reseñas de discos de la formación o me refería al trabajo específico de Juan Fomay, no solo como director de los Bambam, sino como compositor de canciones, en una arista que es menos conocida, pero que yo creo que es también muy importante, que es esa arista en la que él es, digamos, más trovador. Casi siempre se olvida que Juan Fomay fue el único músico que no se dedicaba a la trova y que sin embargo fue miembro oficial del movimiento de la nueva trova. Y ese es un dato que yo creo que te da la arista tremenda de Juanito. Y yo tuve la dicha de poder comentar en mi columna distintos materiales de la formación. Me gusta mucho el teatro, que a veces voy con mi mujer, voy a un concierto también, aunque confieso no tengo el hábito, oigo a Silvio, oigo a Pablo, es verdad que soy yo. Yo creo que nos escuchábamos mutuamente. Y lógicamente, Fomay era un trovador. Él componía desde la guitarra. Y siempre que nos reuníamos y eso, tocábamos la guitarra, nos intercambiábamos canciones, esas cosas. Cíclicamente, en aquellos años, había discusiones en la prensa sobre posibles estancamientos de la música cubana. Habían discusiones de ese tipo. Que si se estaba haciendo una música de calidad, también se hablaba de las influencias extranjeras, que si eran buenas, que si eran malas. Que si era bueno incluir en los formatos tradicionales de la música, como la orquesta típica, elementos como los sintetizadores, o los instrumentos electrónicos, etc. Había mucha discusión en ese sentido. Y hubo tres proyectos que arrancaron a la vez. Uno fue, bueno, el grupo de experimentación sonora. Otro fue Bambam. Y el otro fue el quinteto de jazz, de Chucho Valdés. Si no hablo de ti, me muero, mi son para ti, me entero. Si no hablo de ti, me muero, mi son para ti, me entero. Si, es que es una canción a los obreros. Es una canción muy linda, que a mí siempre me gustó mucho de Formel. Fue una de sus primeras, de las primeras cosas que él hizo con la orquesta. Y cuando, eso fue un homenaje que se le hizo a la orquesta. Un aniversario, no sé si el 20 aniversario, 25 aniversario, que hicieron una gran gala. Y Formel me invitó a que estuviera, él sabía que a mí me gustaba la canción. Me dijo, ¿por qué no vienes y canta? Y lo hicimos, ¿cómo no? ¿Cómo no? Eso era una cosa que cada vez que nos veíamos, lo hablábamos. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Y en medio de los compromisos que él siempre, y que la orquesta tenía, y que los que yo tenía por mi parte, cuando coincidíamos, lo grabamos hacer una cosita así, ¿no? De hecho, hay canciones que nunca las he vuelto a grabar como imaginadas. Nunca las he vuelto a grabar como otras, no ha habido otras versiones. Ahora creo que quieren hacer una versión de imaginadas, no recuerdo quién. Hace poquito me hablaron de eso. Pero esa canción, la única vez que la hice así fue con Bamba. Imaginando que iba a encontrarte y no iba a tener que decir En ese día de amor, puse mi sueño en una melodía Y ahora te tengo, y tengo palabras, y tengo canción para cantarte Pero hay una dicha con solo mirarte Para cantarte Pero hay una dicha con solo mirarte Juan tuvo la sapiencia y el sentido preclaro de ir modificándose. Cualquier estudio que se haga básicamente desde la musicología, que es la que investigaría ese plano, se da cuenta de los diferentes matices, las diferentes dinámicas, las diferentes perspectivas con que Formel fue asumiendo la música en el transcurrido del tiempo. Bamba viene ahora, el sol natural, así nada más, así nada más porque Bamba Y todos ustedes formamos parte del Sistema Solar Comando el Bamba, ven, 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 ven para allá Yo sí pienso que Formel no es el primero, es una apreciación mi personal, en montarse en el carro de la timba. Porque, reitero, si vamos entonces a ser de verdad estudiosos morfológicos y todo lo que se quiera hacer, ya pienso que los jambans habían sembrado para muchos, entre los cuales creo estar, el embrión de la timba desde mucho antes. Ese estilo del tumbado de Pupi, que es muy particular, que es muy diferente a todo lo que se venía realizando y que de hecho marcó pautas importantes para los estilos del tumbado de la timba. Formel yo sí pienso que fue un espectador crítico, no pasivo, yo creo que fue un espectador como que viendo cómo se desarrollaba esa nueva tendencia, que podía salir bien o podía salir mal. La música bailable cubana se quedó en la timba y hasta ahí, si de ahí no ha pasado nada nuevo. Donde Formel es un gran, uno de los grandes exponentes, Chucho Huerté con su iraquere, un gran exponente, y NG la banda, que fue quien cortó la naranja por la mitad para hacer lo que es la nueva música popular bailable cubana. Para todo era una escuela de iraquere con bambam, eso fue lo que El Tosco hizo. Trajo la instrumentación de la que era, pero con la maldad de Juan Formel, con los montones de Juan Fumel, y lo mezcló. Formel tenía algo que los otros grupos no tuvieron, que era la cohesión y la permanencia. Es como decir, bueno, no importa que tú hagas esto, yo voy a seguir trabajando. A veces es un segundo o tercer plano de popularidad, porque no siempre los amans han usado una popularidad extrema. Han habido momentos en que otros grupos o solistas de agrupaciones pudieron ser más populares que bambam. Ni NG la banda tumbó a los bambam, ni bambam tumbó a NG la banda. Eso es un cuento. Estas son dos cosas muy diferentes. Son dos estilos totalmente muy diferentes y dos cosas que tienen que ver en el resultado final, pero no en el resultado morfológico y armónico de la música, de cada factura que hicieron estas dos agrupaciones. Incluyo a Irakere también, que es la otra factura importante en la música popular bailable cubana. La entrada de Mario Rivera y de Roberto Hernández para mí fue fundamental. Fue fundamental porque entre los dos no solo acoplaron, sino que además aportaron muchísimo a ese dinamismo, a esa impronta que se estaba necesitando para adaptarse a esos nuevos tiempos y responder también al sonido timba. Pude, a partir de esa libertad interpretativa que Juan Formel me brindó, desarrollar todos mis conocimientos musicales y con toda humildad. Ya vengo con una formación de rumba, vengo con una formación, imagínate en la escuela, en el ISA, soy un estudiante de percusión, tuve que cantar yoruba, tuve que cantar rumba, tuve que cantar todos los ritmos afro-cubanos. Samuel, el hijo de él. Samuel Formel en el Drums para mí ha sido crucial. Gracias, por supuesto, a su formación, a todo lo que había incidido en él Juan desde su infancia, desde su adolescencia. Incluso Juan Carlos, su hermano, también había incidido de una manera directa en que él llegara a ser el músico que hoy es. Ya yo conocía bastante lo que hacía Changuido, me había estudiado todos los ritmos de Changuido y cuando tuve la oportunidad de entrar fui cambiando lo que hacía Changuido. Adapte el ritmo a mi forma, lo modernicé, lo llevé más aquí a lo que pueda estar pasando ahora en el mundo y de hecho, bueno, ya eran timbal con batería. Dentro de la orquesta, Samuel Formel deviene como un show bien individual, específico, ¿no? Que también vale la pena seguir y que es disfrutable 100%. Esa fuerza que hay allá atrás en la producción, por lo menos en la orquesta Los Bambanes, de verdad que era también un aspecto importante. El desarrollo de la manera de tocarle, la ejecución, verdaderamente hablando de Manolo, el tumbador, Samuelito allá atrás, Julio Noroña, con las combinaciones armónicas que hacía Boris, con todo eso ordenado por Juan Formel. Es de que es una combinación letal que deberíamos estudiar. Los estudiosos de la música deberían hacer catedra en esto, porque esto es una combinación que se va desarrollando en la orquesta y eso es lo que da la diferencia de nuestra música timba cubana, la nuestra música cubana hacia la diferencia con todos los demás géneros y todas las maneras de ejecutar de todas las orquestas en otros países. Yo creo que la timba de Formel fue mucho, digamos, fue distinta. Fue una timba consecuente con el trabajo iniciático que habían desarrollado, aún con los cambios de trombones, aún con los cambios de cantantes. Para diferenciarlo de la salsa, que era un nombre capitalista internacional, porque se lo dieron los norteamericanos, asumimos que nuestra música le deberíamos llamar timba. Es decir, timba, ¿por qué? Porque timba al final son las congas. Y bueno, timba, porque nosotros tocamos las congas diferentes a como la toman los puertorriqueños, como lo toman los salseros de Estados Unidos. Hubo un movimiento donde asumimos que esa era la timba. Bueno, es una tarea dura, pero bueno, a la vez es sabrosa, ¿no? Tiene buen deleite porque se ve reflejado en el pueblo. A los pueblos, primeramente el pueblo de Cuba. Después internacionalmente, en todos los lugares que nos presentamos, la orquesta tiene una muy buena acogida, como si fuera el primer día. Y en esa dirección, siempre pienso en hacer mi trabajo y no defraudar a mi papá. Es como un compromiso ahí que tenemos nosotros entre él y yo, aunque él no está. Bueno, él no está, pero sí está. En el mundo baile de todo el mundo goce, de mi tierra, la mona a las doce, de la medianoche. Ya nada, creo que todo consiste en la verdad, decir la verdad musicalmente, tratar de transmitirla a las realidades cotidianas que pasan y estar a la viva y siempre escuchar y ver al bailador. Pareciera difícil, pero Juan, con su música y con su manera de ser, a los que hemos estado durante mucho tiempo cerca de él, nos fue impregnando, contagiando con la música de los bambanos. Y si en algún momento componemos algo, escribimos algo, es casi siempre sobre la, sobre esa tónica, sobre la dinámica esta que él nos metió dentro, no solo a nosotros que estábamos cerca, sino yo creo que a gran parte del pueblo de Cuba y a muchas de las personas que aman a los bambanos. ¡Sólido! Yo quería saber cuál es el frío de Bamban, porque es como, no sé, es algo único. Aquí nosotros, el equipo de los bambaneros, bambaneros mayor. Me parece muy bien, porque los bamban cuando están en palco, motivan a la gente, la gente todas salen a bailar y eso, que son muy buenos. Los bamban indiscutiblemente crearon, con Juan Formelio una patente, crearon una nueva música en una nueva época. Y ellos indiscutiblemente, en el momento en que los Beatles dominaban el mundo, ellos dijeron, bueno, nosotros seguimos en la resistencia con la música bailable. Y indiscutiblemente que crearon una nueva música para nuevos tiempos, como dije, y crearon también una nueva era musical. ¿Usted sabía que aquí estaba puesta la tarja, que significaba que este había sido el primer lugar donde Bamban dio su concierto? Me entero ahora. Si esto fue de forma malavida, ¿me parece que no es correcto lo que se está haciendo? Bueno, es un acto, ya usted lo dijo, vandálico. Me parece que es una indisciplina social, no debe ser, no está bien esto. ¿Aquí? Sí. Yo no lo sabía. Porque realmente está haciéndole un daño, incluso al reconocimiento de la cultura cubana. Más una especie emblemática, como la que representa Bamban en estos momentos. Si es un fanático, me parece que no está actuando correctamente. Para eso es un fanático que vaya a los conciertos, que le pida a algún autógrafo, o no sé, que se tire un selfie, pero cualquier cosa, pero menos esto. Ya Frommel no está. Está su legado, está su continuidad, está su hijo, o sus hijos. Y es lógico que, que por ende, pues, se siga un camino, pero ese camino ahora va a estar, y está siendo ya de alguna forma, eh, oxigenado, eh, siendo inclusivo con, la huella de los que están hoy en los Bamban, bajo la égida, bajo la, digamos, el paraguas, para decirlo también, eh, poéticamente, ¿no?, de sus continuadores, de sus hijos, de aquellos que tuvieron el, el, el lujo de acompañarlos durante más de 20, 30, 40 años, en los Bamban. Pero es lógico que, de alguna forma, eh, estos Bambans de ahora, aunque puedan recordar, aunque puedan mantener, ritmáticamente y armónicamente, el, el estilo Bamban, es lógico que por un problema, inclusive hasta dialéctico, no, no, no suenen a formel, porque ya no está a formel. Obviamente, lo Bamban, sin formel, no es lo mismo, y eso no es, para decirlo despertivamente, ni para decirlo, con tristeza, sino que cada cual, tiene lo que le toca, y ahora ellos, saben, y sienten, que tienen, la responsabilidad, de hacer, que Bamban, continúe siendo, un, un representante, emblemático, de la nación cubana, en la cultura. La primera vez, que casualmente, tuve la oportunidad, con 13 años, de tocar los Bambans, fue, en el club de ferreteros, que, que Changuito me dio la baqueta, y fue el primer tema, que toqué con los Bambans, que fue La Sandonguera. A partir de ahí, hubo ya un cambio, tanto de mi padre, como de los mismos músicos, de la orquesta, de felicidad y alegría, pero de seguridad, de saber que, que se estaba formando, un músico, que no tanto pensando, en heredar a Changuito, porque, heredar a Changuito, o entrar por Changuito, en Los Bambans, para mí, y para muchos, ha sido, el trabajo, de un percusionista, de sustituir, a un gran maestro, que prácticamente decían, que era insustituible, o que cuando Changuito, no estuvieran Los Bambans, Los Bambans, no seguían siendo Los Bambans, eso pasó con Pedro Calvo, eso pasó con Pupi, pasó con muchos, pero bueno, aquí la formula, realmente era, y sigue siendo, la de Juan Formel. en el caso de los cantantes, tú no te puedes imaginar, que cosa es eso, porque aunque, se mantengan, los números, en el repertorio, no es lo mismo, un número que haya cantado Pedrito, que lo canta uno nuevo, ahora el otro, y tienes que empezar, a componer, escribir música, cada vez que se va aquí, y te dejan así, botada, y te dicen, bueno, y ahora que hago, y entonces al otro día, tiene la gente, mira acá, y que va a cantar, y bueno, entonces ya escribí, mira ahora, ya Mandy ya tiene, ya Mandy tiene, tiene un número nuevo, o sea, es complicadísimo, ¿Ha sido buena la inclusión de Mandy, en la orquesta? Yo creo que sí, yo creo que sí, es un muchacho, que tiene muchas posibilidades, me hablaba Juan, que es inevitable, los cambios, los movimientos, que siempre hay en las orquestas, es inevitable, pero alguna vez, tú, en los años que llevas ya, dentro de la orquesta, que son unos cuantos ya, Samuelito, 22 años, 22 años, ¿se han sentido al límite, así, sin saber qué hacer? Yo no me he sentido, yo no me he sentido nunca, no, mira, en primer lugar, ninguna de las situaciones que se hace, no, en primer lugar, en nuestro país, gracias a la revolución, hay una cantidad de escuelas de arte, y sobre todo de música, pero músicos que vienen del interior, a veces, muchos, que estamos a un nivel altísimo, cuidado, aquí tú dices, bueno, mira, no tengo, se me fue el bajo, se firmó lo que sea, y tú ya, te viras así, hay 10 bajistas, 10 pianistas, no sé cuántas baterías, no sé, o sea, no hay ese temor, de, porque todos leen música, todos son buenos músicos, y Bambam para ellos, aquí donde viene, Bambam para ellos, es como llegar a la universidad, entonces tú dices, bueno, ya, entonces tú, tú nada más, te falta un músico, y tú nada más te viras así, y la tiene ya, oye, estoy ahí ya para, imagínate, entonces, yo, 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 déjame pasar, traigo el legado de mi sombo, y de mi tierra, somos Bambam, porque formé, no se o la esencia, con tanto brillo, no hay casualidad, hoy somos una insignia nacional, soy los que se fueron, somos los que están, somos Bambam, traigo el legado, del sombo, y en mi Cuba, sigo siendo Bambam, en estos tiempos, yo creo que justamente, ese concepto colectivo, o esa construcción colectiva, es la que está permitiendo, enriquecer cada vez más, el panorama sonoro de los Bambam, porque lo mismo compone Samuel, que compone Lele, cantante, que compone Roberto Hernández, que contribuye sobremanera, le liebre, flautista, que contribuye Boris Luna, que contribuye Pacho, que es muy joven, pero muy talentoso, desde el piano, o sea, yo creo que hoy, ellos han sabido acoplarse, como equipo, como verdadero equipo, como verdadero taller, de creación, de experimentación, siempre partiendo, de un patrón, que ellos tienen muy claro, que tienen que respetar. Dilo Vanessa, ya llegó, la Bambam era que faltaba, eso, si el cuartico es igualito, aquí no ha pasado nada, oye, nada, hay nada de nada, mi puma, yeah. Vanessa viene a continuar, una línea de trabajo, ya, eh, instaurada, desde la incorporación, de Jenny Valdez. Nos dejamos chepar, por la gente, que ahora suele decir, que lo siente. Jenny venía de la banda, una excelente cantante. ¿Qué cosa la costurera? Dile que no, que no, que no, que cosa la costurera, que ese muerto nos lo pago, que cosa la costurera. Eso fue una, una hermosa trampa de, de Formel. Se va Pedrito Calvo, y nadie empezó a comparar a nadie, con el que se había incorporado, no, no, todo el mundo, el foco de atención pasó, al tema de que Jenny estaba en la orquesta, y que una mujer estaba en la orquesta, fue genial, en ese, digamos que fue una solución, ajedrecística, de Juan Formel. Yo no sé, bueno, porque no pude, después de las veces que hablábamos, como nunca hablábamos de ese tema, no sé, pero sí le funcionó, si fue estrategia o no le funcionó. Vanessa viene a continuar, ese trabajo, pero a mí me parece emotiva, o sea, me parece muy bien logrado, desde el punto de vista profesional, sobre todo, para quienes vimos a Vanessa, siendo una niña, formando parte de la vida familiar de Juan, pero no así, del trabajo, ¿no? Y ese vínculo profesional, que ahora se establece, entre la Vanessa hija, y la Vanessa cantante, de una orquesta, también responsable, de mantener ese legado, a mí me resulta, no solamente válido, desde el punto de vista profesional, sino también emotivo, desde el punto de vista, personal, familiar. Son señales del destino, piedras de la realidad, tú llegaste a mi camino, y hoy te quiero regalar, para aquel día que empieza, en el sonido del mar, con tu pan que a la tristeza, que te ve felicidad, casi todo el mundo, tiene un poquito de Bamba, El que más se ha pegado así es Michael Blanco, que está haciendo bien su trabajo, me encanta. Y bueno, se ha pegado bambanísticamente, y eso no importa. Cada uno hace la música como la sienta, y de ahí yo bien. No, yo coincido con todo aquel que en algún momento ha dicho, o cree, que yo tengo mucha influencia de los bambans, y particularmente del maestro Juan Fumel. Yo pienso que el maestro Juan Fumel fue un gran creador, y bueno, todos conocemos que fue el creador del Zongo conjuntamente, de la mano con Pupi, Changuito, en fin. Y yo decidí, como un género, defenderlo. Juan siempre se identificó con lo que estaba. De hecho, cuando arranca Ana de Primera, uno de los brazos fuertes del que pudo sostenerme fue Juan. Juan siempre estuvo apoyándonos ahí, en todo el sentido de la palabra, con todas las cosas, con sus consejos, con todo. Y siempre estaba, cuando había muy poco público en Ana de Primera, siempre estaba Juan ahí, dando esa fuerza. Cada vez que íbamos a caer emocionalmente, y bueno, pues aparecía Juan, y dando esa fuerza, esa energía. Mira, la verdad, yo no tuve mucha oportunidad de coincidir con Fumel. En pocas ocasiones nos vimos, era el inicio de mi trabajo prácticamente. Y bueno, en algunas ocasiones sí, de alguna forma nos encontrábamos. Establecimos muy poca conversación, la verdad, en algún momento. También me subí con los bambans y compartir escenario con ellos. En este momento, por ejemplo, sí te puedo hablar de que Pupi, tenemos una gran amistad, al igual que con Samuel hemos tenido conversaciones musicales, hemos hablado, incluso tras estos puntos de encuentro, nos hemos sentado a conversar del Zongo, del Zongo de los años 70, de los años 90, del Zongo actual, que es el que yo me desembolso ahora. Y yo pienso que estoy recibiendo un gran apoyo del propio Pupi y del propio Samuel. Cuando se habla de Cuba, o sea, de representar este país con toda la fuerza, Bambam es la orquesta más capacitada para poder lograr esto. Yo recuerdo el concierto por la paz. Yo tuve la oportunidad con varios músicos de orquesta a tocar y fue la primera vez en mi vida que vi tantos cubanos juntos, con generarse tantos cubanos juntos. Estando arriba del escenario, en ese momento pensé, si tuviera que trabajar con mi orquesta aquí ahora mismo, ¿qué canción haría? En aquel momento no existía, me dicen Cuba. Hoy por hoy es un tema que se puede exponer en cualquier escenario, pero en aquel momento no existía, me dicen Cuba. Y cuando empezó a sonar Bambam, aquel cierre con todos los actos, fue uno de los momentos en los que vive esta agrupación, realmente es Cuba. Duela a quien le duela, ya se hizo, ya se hizo el concierto por la paz. Sí, sí, se hizo. La buena ya, la buena ya la uso. La buena ya laonicidad, la buena ya 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 la buena no existía, mi vida yo te digo que me trae de seguida por el patrón entre sí y por el patrón porque yo he hablado con los pianistas de magnífico pianista que tuvo van después de mi salida cucurucho excelente pianista y Pacho que está ahora y ha hablado con ellos y ellos me manifiestan que ellos han hecho simplemente tratar de hacer lo que yo dejé y eso mientras que se respete eso, se respete eso, se respete la parte literal, la parte ritmática, la cadencia. Creo que es un legado que está muy firme, está muy bien conceptualizado y los músicos que siguen en Bambam están muy dentro de este legado. Esos temas de Bambam que han cronicado el vivir de este país en estos 50 años, apelando al grasejo popular, a las frases del pueblo, yo creo que todos son históricos porque te van contando el devenir de este país. Yo soy joven y lo tengo todo, una escuela en el campo y un fin, de semana en la barra, tarde, con mi amada en la barra, tarde, con mi amada en la barra, tarde, con mi amada en la barra, de esa época, ¿no?, de esa época en que había una juventud becada y un ambiente subjetivo de mucha esperanza, de mucha fe en el futuro. Todas esas cosas están muy bien reflejadas, sin panfleto además, que era una cosa que siempre me llamaba la atención y que me parece que era muy positivo en la manera de componer, de escribir de Juanito, ¿no?, que no usaba la cosa panfletaria, sino que daba los contenidos de una manera más humana, más cotidiana. Siempre creo que esa primera etapa de los Bambam es verdaderamente insuperable. Y cuando tú vuelves a escuchar el primer disco de los Bambam, ese que salió después, a finales que hicieron a raíz de diciembre del 69, a inicio de los 70, me parece que es un disco extraordinario y que va a quedar como los discos, el primero, el volumen 1, como uno de los discos con todos los temas fundamentales en la historia de la discografía de este baile. Pero bueno, eso es un criterio de gusto personal. Bueno, está la sandunguera, está la titimanía, está el negro no tiene nada, el negro está cocinando, dale dos. Si te pongo a recordar aquí un momento como me hicieron temas, pero casi todos los temas hicieron su época. El carnecero en un cancha, todo era lo que estaba pasando en el momento. Es buena gente, todo lo que pasaba en el momento, se hacía un tema, lo hacía público, lo hacía fumar, y con eso llegamos a conquistar todo el público donde nos presentábamos. Mira, desde el principio Marilú, siempre me resultó una de esas obras emblemáticas. De La Habana Matanzas, para mí es fundamental, igualmente. Hay otros temas ya más contemporáneos, como esto te pone la cabeza mala, que a mí me parece que ubica el trabajo de la orquesta en una posición frontera entre el zongo, del cual ellos son representantes, y la timba, y ese sonido de la timba. Tendríamos que hablar del disco total del año 1999, llegó Bombán, que después resultó premio Grammy en el año 2000. Y lo considero así porque fue un viraje a muchos de los elementos que habían caracterizado el repertorio de la orquesta desde los años 70 y 80. Tendríamos que hablar igualmente en la contemporaneidad de piezas como Al Paso, que me parece bien significativa, sobre todo porque es compuesta por Samuel Formel. Y yo creo que esto nos da claras luces de hasta qué punto tienen ellos bien claras las herramientas, de cuáles son esas herramientas necesarias para poder componer a la altura de lo que la audiencia espera, de lo que el público bambanero espera de ellos. Al Paso, yo vengo al Paso, en los 70 yo vengo ganando la loma, al Paso. Al Paso, yo vengo al Paso, en los 70 yo vengo ganando la loma, al Paso. ¡Bien! ¡A ver, las litis, las litis! ¡Se acabó el canal! ¡Ajá! ¡Se acabó el canal! Se han logrado algunas, por supuesto, algunas publicaciones, algunas publicaciones en revistas seriadas, algunos artículos, sobre todo publicaciones que tienen un carácter más comunicativo a través de nuestros periodistas. Se ha logrado un libro, pero me parece que todavía se adolece de ese estudio académico, musicológico, profundo, sobre la orquesta. Y en eso, pues, estamos trabajando. Para los antropólogos, cualquier pieza musical de Juan Frommel también representa un tema, problema para la investigación. Pero también para los sociólogos, para nosotros los reporteros, para los mensajeros del mundo, también. Es decir, para todas las disciplinas del saber. Pero lo que nos corresponde a nosotros, desde nuestras especialidades, es hacernos eco una y otra vez de ese quehacer, darle continuidad. Ya está todo listo para el concierto cierre del homenaje a Bang Bang, la orquesta mayor. Este caballo es mi primer timbal de Bang Bang. A Bang Bang tiene 50 años de la fábrica LP Relámpago. Sin el pobolo no digo, ¿viste? Yo estoy aquí, yo estoy allá. Yo estoy en todas partes. Pero a Bang no se puede perder. Hay muchas cosas para hablar de nuestro amor, de lo que fue. Hay muchas cosas que decir, que cada soy yo no lo sé. Hay muchas cosas pero solo te voy a decir así, así, solo así. No, 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 no. Oh, no, no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video